Y quieren bailar a Che igual, Onda Onda o Chuchuja, una cosa... Fíjate que no le crees a Nelson Mauri Y hay gente que en este momento no te cree a mí Bueno es que hay que darle tiempo a la gente nomás Cuando me empezó a conocer también Entonces a lo mejor también habría que darle un poco de tiempo a Nelson para conocerlo Y partir por ahí por simplemente bailar una coreografía ¿Cómo? No entendió Ok, no tiene mucha actitud tampoco de entender, te agradecemos Fallon No quiere, está enojada, sigue y molesta con Nelson Por las declaraciones que hizo Se dice que trató mal una peluquera Se dice que trató mal a vestuario Se dice que trató mal a un productor de este programa Se dice que trató mal a sus compañeros Se dice Al parecer Se dice también Mario que se cree viva Uy, uy, wow No sé, usted tiene que estar pendiente de lo que está pasando acá, no le voy a repetir todo Se dice que en este momento se retira del estudio Y... ¿Podría seguirla? ¿Perdad? ¿Qué actitud podría representar esto? Carla, me gustaría que fueras a preguntarle a Fallon Vamos a ir a preguntarle a Fallon A ver qué sucede ¿Qué es lo que le pasa? Carla, pica la televisión en vivo Tienes que estar allá con ella Fallon se retiró del estudio, ¿no le gustó? Quiero que un poco aclaremos o resumieramos lo que había dicho Nelson Mauri En relación a su actor Fallon, Fallon, Fallon Me cierra la puerta en la cara Fallon Queremos saber ¿Pero por qué me cierra la puerta en la cara, Fallon? ¿Es pensar que te crees viva o no? No, 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 no una pregunta, no puedes responder una pregunta. Sí, pero es que yo todavía no tengo habilidades de vidente. Falun, si yo te quiero hacer una pregunta, te la hago realmente a ti y es lo que estoy desarrollando en este programa. Te estoy preguntando. Ese es mi rol hoy. Ya. ¿Te molesta que te pregunte? Falun, ¿te gustaría estar en mi lugar? Me gustaría. El silencio otorga. Lamentablemente. ¿Qué dice Nelson? La verdad, la Carlita un día estaba aquí haciendo la mención de los mensajes y me acuerdo que Falun dijo que ella no se merecía ser una de las coanimadoras del programa. Seguimos rapeando. Falun, ¿por qué? Sigue hablando, sigue hablando. Eso es lo que quiere. Pero Falun... Ha tenido todo el programa para él. ¿Señora quiere sacar portada? Es mentira, Falun, lo que dijiste. Está mintiendo Nelson. Corta el rastro. Falun, ¿es verdad que dijiste eso? A mí me parece que tu actitud ha sido debida porque de repente no cuesta nada responder por respeto, escuchar a las señas y querer decirles lo que realmente quieren saber de ti. ¿Cuál es el problema de hacer eso, de responder? Simplemente es un gesto, una actitud. Ya, ¿y si te saca el son no voy a poder hablar sola? Falun, puedo hablar sola, de corrido y desde toda mi vida. No, como lo he demostrado y por algo estoy acá. No por otras cosas, por otras habilidades que nadie sabe. ¿Y qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? Absolutamente nada. No me están diciendo nada en este minuto. No, porque yo sí escucho lo que tú hablas y sí soy una persona que tiene respeto con los demás. Tengo educación y escucho lo que quieren hablar. Y eso es lo que me parece que te falta a ti. Respeto, aceptar a los demás, tolerar, aceptar que existen las diferencias, que hay distintas personas, que las personas te quieren escuchar. Ella dice que lo sabe, pero no lo demuestra en su actitud durante todo el tiempo que ha resumido ese programa. ¿Tienes algo que decir, Falun? No te están diciendo nada más. Bueno, Falun, me parece que Falun está un poco cansada. La entendemos. No quiere hablar o no tiene nada que decir. Adelante, Mario. Muchas gracias, Carlita. Bueno, ahí estábamos un poco. Seguimos a Falun. Segunda vez que se va del estudio. Estas son las cosas que se viven día a día en un estudio de televisión. Fíjate que pasando a otro tema y algo muy importante, porque me imagino que te has preguntado qué pasa al centro del estudio, que hay algo cubierto. Y...